y buenos días que tal nueva misión diaria de salvar al mundo y vamos a hacer el grupo de 25 sólo 25 supervivientes en cualquier misión en misiones completadas esto quiere decir que es en cualquier misión completada podríamos hacer en cualquier misión pero las mejores misiones para salvar supervivientes son la de rescate de supervivientes es una misión en la que no hay que hacer nada más que salvar supervivientes que salen por todo el mapa creo que salen hasta 30 o más pero bueno son misiones que me parecen bastante tediosas porque creo que tardan como 20 minutos o sea hasta que la misión acaba son como 20 minutos pero bueno tú te metes le das en completar para que te emparece con más gente que todo el que entra en este tipo de misiones para hacer para rescatar supervivientes para hacer la misma misión que tú porque si no nadie entraría ahí entonces nada es tedioso pero es fácil nada entramos no voy a hacer ni corte y nada lo voy a hacer directo para que vean es nada más entrar supervivientes rescatados ya mis compañeros han rescatado dos acá han de entrar porque pone 19 minutos entonces aquí hay un superviviente lo bueno es que todo lo que salvemos nos va a contar los otros ves uno 25 y él también irá avanzando y supervivientes por todos lados como es una misión nevada lo podemos matar o a pico que aquí hay otro superviviente vamos a hacer como yo que estoy lanzando el drone dos vamos con este que van a salvar van tres y simplemente ir moviéndonos y nos van a salir ves aquí pone otro en el mapa irnos moviendo de repente no hay nada pero de repente vamos por aquí y nos van a poner ahora justo ahora justo no porque el juego por supuesto que me tiene que dejar mal pero ahora sí nada lo hacemos con el osito listo y eso es así todo el rato es fastidioso porque tienes que jugar o sea tienes que moverte por el mapa tienes que jugar no te puedes querer fk porque si te echa de partida pierdes todo pero bueno es muy fácil y es todo lo que hay que hacer ya les muestro el final de la vamos a meter la fusión con lo menos vamos Bueno, completamos la misión Dios, se me hacen eternas misiones en el mundo Me dan sueño y todo Pero bueno, no las hago porque me entretenga Si no, simplemente por los pavos Pero bueno, completamos la misión Continuar Volver, aceptar todo, saltar Continuar, saltar, continuar Listo Volver a la base, rapidito Y ahí me deberían dar Dos recompensas de pavos Porque yo completé dos misiones Completé una misión que era Completé la misión de Completar tres misiones Y completar Y salvar 25 supervivientes Así que esto sirve para dos videos Aquí está la primera No, no Sí, aquí está la primera De X misión Da igual porque hay 80 pavos cada una Y aquí está la segunda 80 pavos también de X misión Y nada, listo Eso es todo Yo espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben Si les funcionó Si les ayudó Lo que sea Y si no también Le dan like y se suscriben Y si pueden lo comparten Nada, hasta luego Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video